¡Suscríbete al canal! Que yo puedo ver que tu cuerpo busca el mío Bailando sobre el latido del filo del precipicio Caemos en pasión Donde no se puede luchar Y solo queda entregar Tu cuerpo tira mi cuerpo respirando Es la sensación Que pongamos en cuenta el surdo Ya rompe el frío Bailando sobre el latido del fuego Que lleva el ritmo Y caemos en pasión Donde no se puede luchar Y solo queda entregar Sientes en tu piel Como con el fuego en tus velas La sed La mitad en este infierno Sabe que pone a morir ¡Suscríbete al canal!